Buenos días a todos, soy Bruno de Motoblues. ¿Cómo salir de viaje cómodo y sin estropear el look de tu Cafe Racer o tu moto clásica? Kappa nos propone una serie de soluciones prácticas con diseño vintage que corresponden perfectamente a las necesidades de los más viajeros. Presentamos la gama Kappa Cafe Racer, alforjas laterales, bolsa de sillín y bolsa sobredepósito. Si para ti un viaje en moto es sinónimo de la mochila de 70 litros llena a reventar, estas novedades que traen Kappa te van a gustar. La marca italiana se ha dejado la piel creando esta gama de maletas elegantes que no quitan nada a la presencia de tu moto clásica. En cuanto a su fabricación, en los tres modelos Kappa ha mezclado el cuero sintético con un material textil robusto para asegurar una resistencia satisfactoria al mismo tiempo que completa la estética vintage. El tamaño compacto de las alforjas también va en esta dirección. Sin olvidar la placa del logo de la marca, las diversas anillas y otro clips en metal cromado. Muy chulo todo. Por la parte de la fabricación moderna permite ganar puntos de día a día. Claro, ten en cuenta que todas las molestas protegerán tus pertenencias de la lluvia. Gracias a su foro interior con costuras selladas, son 100% impermeable. El sistema de cerrado Roll-Up también contribuye a ello. Enrolla la apertura, cierra y estará protegido del agua. Total, ni falta hacer añadir la funda impermeable a toda prisa en cuando caen cuatro gotas. También hay otros detalles que les muestran que estamos ante de un producto muy bien estudiado. Mira los diferentes huecos que permiten pasar las correas para cerrar o ajustar. Date cuenta que también viene incluida una bandolera para transportar cómodamente cada bolsa además de una asa. La pregunta que te haces, ¿cuánto puedo llevar en total? Vamos a ver, 23 litros cada alfoja lateral CR601, por 2, 46 litros, más 10 litros en la bolsa sobre depósito CR600 y 20 litros cada CR602, que se pone el asiento del pasajero. Nos da un total de 76 litros, no está nada mal. Para mí, por ejemplo, es suficiente cuando voy de vacaciones con la moto, con la tienda y las colchonetas enganchados por encima. Ahora vamos a detallar cada modelo. Primero, empezamos por las alforjas laterales CR601. Digo la porque vendemos por unidad, al contrario de nuestra competencia. Perfecto para aquello que solo quieren comprar unas alforjas para llevar la ropa de recambios al trabajo. Está preparada para engancharse rápidamente al soporte de tipo TMT, diseñado por capa por varias motos del mercado. La engancha en el tubo que asegura con la cinta de velcro y listo. Si no utilizas los 23 litros que tiene de capacidad, puedes ajustar el volumen con la correa de compresión. Muy práctico para que nada se mueva en el interior. La bolsa sobre depósito CR600 es una bolsa extra ideal con sus 10 litros. Es una bolsa magnética con 4 potentes imanes. Claro, hemos dicho que es para un cafe racer, no una deportiva con un vulgar depósito de plástico. Capa ha pensado en el porta maleta para enganchar por encima papel, tablet, GPS. Pone lo que te da la gana. Además, trae un bolsillo de accesorio rápido con cremallera estanca en el lateral. Y por último, la bolsa de sillín CR602. Con su gran abertura, esta bolsa de 20 litros será seguro lo más fácil de cargar. Se engancha detrás de ti gracias a sus correas elásticas, que vienen incluidas de serie. Bueno, ya lo sabes todo, la gama de cafe racer de capa mezcla estilo y aspecto práctico de maneras muy eficaz. Bonitas, resistentes, impermeables y muy bien pensada, estas tres maletas te acompañarán a tus viajes sin tener que renunciar al canto de tu moto. La simplicidad al poder. En cuanto yo, os dejo aquí y si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos. Venga, no olvidéis de frenar. ¡Suscríbete al canal!